En 2012 se inauguró el Centro de Cultura Digital, espacio cargado por la sombra de la estela de luz, y sin embargo, al paso del tiempo, se ha convertido en un faro. Cuando el Centro de Cultura empieza, pues mucha de la comunidad artística no quería participar de este espacio. Y eso creo que también, de alguna manera, fue construyendo lo que hoy es el Centro de Cultura Digital, porque se abrió a otras comunidades. Con ese sesgo y la apertura a expresiones transdisciplinarias y multimedia, el Centro de Cultura Digital cobijó a creadores de videojuegos, experiencias inmersivas y manifiestos contra la hegemonía. Carta fuerte que se muestra en la salida es colectiva. Tratamos de buscar, pues, diferentes dispositivos que incitaran, que provocaran a las personas a participar. Y que, de alguna manera, eso hiciera que las reflexiones continuaran. Muchas veces se quedan en nuestras plataformas, en la plataforma de editorial, en la plataforma de radio, y, pues, nos gusta también como que estén en el espacio y que el público que nos visita las pueda compartir. Diversidad de piezas y soportes se pueden apreciar en la exposición, que permanecerá hasta febrero de 2025. El acceso es libre. Con imágenes de Jorge Bejarano, Javier Ayón e información de Saray Campech, 11 Noticias.